Bueno, hasta aquí llegamos. Hey, sigan en lo suyo, que aquí no se ha perdido nada. Espera. Dime, ¿qué hago ahora? Suscríbete al canal del Blonde. No olvides darle like y compartirlo. ¿Qué estás haciendo? Te suscribo al canal del Blonde. ¡Ya me suscribí! ¡El Blonde! ¡Asegúrate de suscribirte! Muy buenas jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a otro nuevo gameplay en su canal, el Blonde. En el día de hoy vamos a continuar con esta serie que estamos haciendo de los videojuegos de SNES, de Star Wars. Ya estamos jugando, ya está en la segunda parte del Super Star Wars Retorno del Jedi. En realidad este yo nunca lo hubiera jugado porque yo jugaba el episodio 4 y episodio 5 porque esas eran las dos cintas que yo tenía cuando tenía la consola, obviamente. Así que he querido tratar de terminar esta serie y luego venir con otro videojuegos. No sé que quizás mucha gente no le está agotando, pero hay otras personas que sí le está agotando, pero eso no es malo. Pero estos juegos, la verdad que me están agotando mucho, por eso ustedes ven que estamos dándole caña a este gen con este mando. Así que esta fue la parte donde nosotros quedamos, entonces estábamos jugando con Chuy, Chewbacca mayormente como se llama, aquí es donde quedamos, así que vamos ahí. Conseguido. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. No creía que era por aquí, descendemos. ¿Hacia dónde será? Derecho bisque, no, hacia la izquierda. Ok. Vamos a guardarlo en este punto hoy. Siempre me gusta save position. Es lo bueno de este emulador, que tu puedes guardar la sesión donde tu quieras. Así no hay que volver a costar, porque no pasa. Algo que no se podía hacer antes en la consola antigua. ¡Vamos a prender! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver No voy a conseguirlo Vamos a ver Por supuesto que no hay chica Vamos a ver No hay chica No hay chica No hay que pasar ¡Vamos! Tengo que ser por aquí arriba ¿Por aquí? Sí, estoy por aquí, sí ¡Vamos! 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 ¡No me lo diría aquí! Porque ya hemos avanzado bastante ... en la posición Ok, y tenemos... ¡Uh! Para que se cargue el Spin a eso como nos dan muchas cosas así es porque un monstruo un monstruo y un car bebé el 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Vamos a intentar algo con el Luke Skywalker Como tengo la habilidad de cambiar la vida Defending Freeze ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Esse modo! ¡No! ¡No! Ok... Oh, está na movida zera aqui... Gracias por ver el video. 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 Vamos a... Oh, la posicion... Oh... 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 Nuestro querido Chewie, entonces, para ver si viene aquí... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... no le damos cuenta misión no 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 ¡Suscríbete al canal! Deve haber que ser real safe. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un poquito de venga aquí son mosquitos que tienen aquí vamos a darle a save position empezando de de king, vamos a hacerle, ahora vamos con el osito, que se llama wiki 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 no puede caerse ya va, vamos un poquito de broma Por eso apuntaron Ok Ok, con la flecha que él puede clavar se puede encargar también, excelente Vamos allá, vamos a subir Voy a probar la flecha de la mano, solo ahora un segundo y vamos aquí, 6 o 6, vale, que nada Ok, que requiere que continúe ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a volar a lo de aquí seguimos entonces mira esta volvemos lento casi me voy a ед a y el vamos a cargar la posición vamos a volver Debe que no tiene que ir tanto para atrás No sé si esto va a llegar a un punto Wow Blood Pins Un poquito de verde Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Yéhá! 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 ¡Mirás! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.